Recientemente se ha llevado a cabo operativo para rehabilitar los bosques que ahora se encuentran ocupados por huertas de aguacate, al parecer talados de manera ilegal. ¿Qué nos puede decir respecto a esto? Bueno, el gobierno del estado está actuando bajo una estrategia legal apegada completamente a la ley, tratando de recuperar un recurso que es sumamente importante, el bosque. El bosque es generador de agua, es generador de biodiversidad. Somos el quinto lugar a nivel nacional en biodiversidad, es decir, tener recursos es una oportunidad, pero al mismo tiempo es una responsabilidad, una responsabilidad muy grande para cuidar los recursos. El bosque captura el carbón y lo transforma en el aire limpio que respiran las poblaciones y que nos brinda una mayor calidad de vida. Entonces, lamentablemente en Michoacán hemos venido perdiendo en los últimos 20 años 1.3 millones de hectáreas de bosque. Gran parte de esa pérdida obedece al cambio ilegal del uso del suelo. Muchos productores, principalmente los de aguacate, lo hacen. La población que se investiga, va de sobra, que circulen por las carreteras y vean a las orillas de las carreteras, huertos de Huapan, a Siragüen, cómo está invadiendo cada vez más las huertas de aguacate. Es un bosque. Son huertas nuevas, son huertas que establecieron hace un año y que las están estableciendo. Entonces, hay un llamado para los productores que ya les pare que hay tierras que tienen esa vocación. Hay que aprovecharlas, pero las que tienen vocación de bosque no es posible que hagan el cambio del nuevo el suelo. Si continúa esta tendencia, el día de mañana los conflictos en Michoacán van a ser por el tema del agua, que ya está ocurriendo. En una localidad conocida como Piedras Gordas del municipio de Villamadero, ya un grupo de productores fueron a recuperar un pozo que tierras arriba, había productores de aguacate que ya habían metido mangueras y todo para regar sus cultivos. Después la comunidad recuperó su pozo. En Zitácuaro acaba de ocurrir hace 15 días de un año y en Parácuaro la gente está muy resentida porque ya sus manantiales se están disminuyendo. Aquí en Uruapan, en Uruapan hace 20 años el manantial de la rodilla del diablo tenía 4200 litros por segundo. Hoy tiene un aforo únicamente de 700 litros por segundo y el aguacate en la parte de arriba sigue creciendo ya más de 17 mil hectáreas. Entonces, si no atendemos al llamado que nos hace la naturaleza, que nos hace la tierra, pues vamos a sufrir grandes consecuencias. ¿Qué es lo que hace falta en Michoacán para que se lleve a cabo un desarrollo sustentable? Porque es innegable que igual gran parte de la economía del estado y de algunas ciudades depende del aguacate. Pero, como lo acaba de mencionar, no por el tema económico se puede depredar de esa manera el recurso, el bosque, porque nos vamos a quedar sin nada. Bueno, por supuesto que hay solución para ello. En Michoacán estamos planteando desarrollar un programa conjunto con los productores, con las dependencias de educación, de institutos de investigación y el gobierno federal, estatal y municipal, de tal forma que nos pongamos a trabajar. Número uno, no se pueden extender más huertas de aguacate o de cualquier otro cultivo en zonas de bosque. Número dos, las huertas que ya están establecidas, digo, pues no se pretende tumbarlas, pero hay que reconvertir un porcentaje a bosque. Puede ir desde un 10 a un 30% dependiendo de la pendiente de donde esté ubicada la huerta, de qué condiciones tiene, de la altura, etc. Y tercero, es importante que se eche a andar un instrumento que por decreto está dado en el Estado, que es el Fondo Verde. El Fondo Verde es una estructura económica que requiere de la aportación de productores, porque hay un fondo que se creó a nivel mundial a partir de los acuerdos de la cumbre de París. Pero ese fondo, para poder bajar recursos, los estados, los gobiernos tienen que tener sus propios fondos para poder bajar más recursos. Esos recursos no son impuestos, no pasan a hacienda. Es una estructura que está formada por un propio comité en donde un representante del mismo sector forma parte de él. Y dos, los proyectos que se pueden financiar son proyectos para recuperación de bosque. Es decir, aquellas comunidades que están ahorita cuidando su bosque, hay que ayudarlos, hay que apoyarlos para que tengan un pago, un incentivo por el servicio ambiental. Es decir, bajar proyectos para vivir de producción de planta de bosque, producción de hongo, producción de hongos, de especies que son endémicas y que no es a costa del deterioro ambiental. ¿Quién se interese en este Fondo Verde en aportar, como dices, dónde puede conocerlo más a fondo y dónde puede acercarse a las autoridades para aportar? Bueno, el gobierno del estado, a través de las dependencias que formamos la Mesa de Seguridad Ambiental, como COFOM, PROAN, la misma Policía Ambiental, CEMACDED, les podemos brindar la información que ellos gusten con mucho gusto. De hecho, podemos acudir a los lugares. La semana pasada estuvimos en Ocampo, estuvimos en Tuxpan, y mañana miércoles vamos a estar en Pascuaro con productores para informarles. Y afortunadamente hay productores que ya han firmado el convenio, un convenio específico. Hace 15 días aproximadamente, en presencia del gobernador, 60 productores de Guillamadero, Chichio, Turicato y Tacámbaro firmaron ya el convenio. Es decir, ya se acercaron. También otros productores que de manera individual se han acercado, un convenio de 40, ahorita arriba de 100 productores han firmado el convenio. Les hacemos una muy atenta y respetuosa invitación para quienes quieran sumarse a un esfuerzo en beneficio de todos. Pues este convenio, este programa está echado a andar para ello. Bueno, se han acercado algunos. ¿Cuál es el mensaje finalmente para aquellos que aún no se acercan o que están un poco renuentes porque no conocen a fondo este tipo de programas? Los más beneficiados de este programa van a ser los mismos productores. Los productores requieren del agua. Entonces hay que cuidar los bosques, hay que cultivar los bosques para producir agua. Pues para sembrar también los aguacales, por supuesto. Pero en principio para abastecer a las poblaciones. Entonces no podemos estar en contra del recurso que nos da, que nos permite desarrollar la actividad. El gobierno no está en contra del sector productivo aguacate ni de los otros sectores. Por el contrario, busca cómo podamos ordenar esta actividad en beneficio de ellos mismos y sobre todo de toda la población de toda la ciudadanía de los aguacates. Muchas gracias.